un saludo y la paz de cristo sea con todos nuestros queridos hermanos bienvenidos a su programa la verdad profética daremos inicio a nuestro estudio de hoy tomando lectura del libro de testimonios para los ministros página 63 dios no es el autor de algo pecaminoso sin duda que no no es nadie debe tener miedo de ser peculiar único diferente si el cumplimiento del deber lo exige si el evitar el pecado nos hace raros entonces nuestra rareza es meramente la distinción entre la pureza y la impureza la justicia y la injusticia porque la multitud prefiere la senda de transgresión escogeremos transitar por ella la inspiración nos ha dicho claramente no seguirás a los muchos para hacer mal nuestra posición debe definirse con claridad yo y mi casa serviremos al señor es maravilloso el llamado acá busca claramente definir nuestra posición de qué lado estamos estamos listos para servir al señor sabemos que el señor no manda o no es el autor de cosas pecaminosas se manifiesta por su pureza de tal manera el señor establece e identifica la mayor necesidad de nuestro pueblo hoy en día de hombres que sean capaces de poder levantar el estandarte lo más alto de que no les dé miedo de que no les cause vergüenza ser diferentes ser únicos porque esa diferencia esa rareza que para muchos parecerá no es nada más ni nada menos que la diferencia entre lo puro y lo impuro entre lo justo y lo injusto esperando que trabajemos para ello vamos a arrodillarnos para llegarnos al alto trono de la gracia padre nuestro que estás en los cielos santo y glorificado sea tu bendito nombre venimos señor agradecidos por una oportunidad más que nos concedes de poder llegar al hogar de nuestros hermanos con estas hermosas meditaciones con estos estudios señor que buscamos profundizar y agitar el espíritu verdadero adventista señor para despertar y tomar la armadura de la fe señor acompáñanos bríndanos de tu espíritu para que nos conduzca a la verdad en el nombre de jesús amén hemos venido tocando la serie titulado el zarandeo hemos visto por qué la necesidad de un zarandeo cuál es la razón para ello y la cuestión aquí sería cuál es la solución cómo podríamos saber nosotros que estamos del lado correcto que somos trigo puro y no somos cizaña que estamos trabajando para la purificación de la iglesia y no para su corrupción en el libro de isaías en el capítulo 58 versículo 1 y 2 se elabora la siguiente declaración isaías el capítulo 58 versículo 1 y 2 que usted puede encontrar paralelo a esto la descripción y explicación en el conflicto de los siglos la página 505 que es de donde yo voy a leer también se da la orden clama a voz en cuello no te detengas eleva tu voz como trompeta como tiene que ser elevada la voz como trompeta tiene que ser oído audible a todo el que se pueda alcanzar con ello el mandato aquí es elevar la voz declara a mi pueblo su transgresión a la casa de jacob sus pecados los que deben ser reconvenidos a causa de sus transgresiones no son los que constituyen el mundo impío sino aquellos a quienes el señor designa como mi pueblo acá en estas palabras del libro de isaías es notorio el hecho de que tiene que ser alguien amonestado y especialmente al pueblo de dios a causa de sus pecados a causa de su sonolencia a causa de su desvío del verdadero sendero acá se pide que sea amonestada el pueblo de dios que sea amonestada la casa de jacob dios dice además y con todo me buscan de día en día y tienen deleite en aprender mis caminos vea esta gente manifiesta piedad este pueblo dice que le buscan en día en día está interesado en saber de sus caminos como si fuera nación que obra justicia y que no abandona la ley de su dios aparentan cierta piedad aquí aquí se nos presenta una clase de personas que se creen justas y que parecen manifestar gran interés en el servicio de dios pero la severa y solemne censura del escudriñador de corazones prueba que están pisoteando los preceptos divinos es solemne esta declaración es grave este llamado de advertencia claramente la inspiración y dios mismo manda que se eleve trompeta en su casa por qué causa por qué necesidad el pueblo tiene que ser amonestado de tal manera el libro testimonios para los ministros la página 468 nos declara lo siguiente y nos responde el por qué la necesidad de que el pueblo tiene que ser amonestado cuando estemos unidos con el espíritu de unión por la cual cristo oro terminará esta larga controversia que ha sido fomentada por los agentes satánicos y no veremos a hombres que tracen planes de acuerdo con las normas del mundo porque no tienen visión espiritual para discernir las cosas espirituales ven ahora a los hombres como árboles que caminan y necesitan el toque divino para ver como dios ve y obrar como dios obró entonces y solamente entonces los atalayas de sion tocarán al unísono la trompeta como notas más claras y potentes porque verán venir la espada y se darán cuenta del peligro en el cual se haya el pueblo de dios qué espada es la que está a punto de venir sobre el pueblo qué es lo que está visnumbrando aquí la profeta el pueblo tiene que ser amonestado claramente el pueblo debe ser amonestado debe ser zarandeado por la palabra quedemos claros en este asunto el zarandeo del pueblo de dios es producido por la palabra por el mensaje enviado del cielo debe de hacer su obra de sacudir todo lo que puede ser sacudido para que de tal manera se determine quién es trigo puro y quién es escoria o cizaña regresando a nuestro texto original de esta serie que se ubica en el capítulo 9 del libro de amos versículo 9 tomamos lectura también del verso 10 amos capítulo 9 versos 9 y 10 porque aquí yo mandaré y haré que la casa de israel sea zarandeada entre todas las gentes como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra y después de que sea zarandeada después que sea movida por lo todo lo que hemos visto en esta serie por la palabra de dios por exaltar las normas y principios acontece lo siguiente se efectúa una purificación a cuchillo morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen no se acerca ni nos alcanzará el mal en pocas palabras presentan mensajes de seguridad y paz que lo que ayer leíamos diciendo que no es el mensaje que el señor manda para hoy en día es un mensaje duro es un mensaje severo está usted preparado para terminar su historia terrenal la inspiración nos amonestaba diciendo que ni uno de 20 se encuentra cheque que no dice uno dice ni uno de 20 se encuentra preparado para terminar la historia o su historia terrenal esto es grave esto es de la más solemne importancia ustedes y yo nos estamos jugando la vida eterna no es un asunto liviano acá pero que debemos de hacer para cuál es la solución para no caer en esa purificación escuchar la palabra escuchar el mensaje del zarandeo escuchar la verdad que el señor envía conforme a la necesidad del pueblo de dios el tiempo está por cerrarse el tiempo de gracia está por acabarse pero dios en su infinita misericordia envía un mensaje de amonestación a la iglesia así lo ha hecho a través de todas las edades según la necesidad del pueblo dios manda un mensaje para este programa de la verdad profética busca traer ante nosotros el hecho de reconocer nuestra más grande necesidad fue una obra que llevó a cabo o se ha llevado a cabo a través de todos los siglos amonestar al pueblo de dios recordemos el pueblo de dios la iglesia es una institución y es la institución más grande y maravillosa que dios tiene acá en esta tierra lleva una obra como de familia como de escuela también acá dentro de nuestro pueblo habemos gente que tenemos mucho tiempo dentro de la iglesia 20 este séptimo día y hay otros que recién están comenzando su vida espiritual pero esto va de paso en paso de grada en grada subiendo hacia arriba habemos unos que acumulamos mucho tiempo y no estamos siempre en el mismo grado necesitamos ir subiendo conforme tenemos tiempo acá en conocimiento en verdad tal era el caso que la hermana white presenta en el libro de joyas de los testimonios tomo 1 página 335 ella este capítulo es titulado el deber de reprender el pecado porque muchos de nosotros pensamos que porque ya llegamos a la iglesia encontramos plena salvación y vamos a ser salvos con todos nuestros pecados y dios tiene que hacer todo por nosotros no esto es avanzar esto es de avanzada cada momento cada instante usted tiene o nosotros o yo como individuo debo de progresar cuando la hermana white se puso en la postura de amonistar al pueblo especialmente después del rechazo del mensaje de 1888 y el legalismo en el cual la iglesia había caído en el formalismo en el cual se encontraba elabora las siguientes palabras cuando ella se puso de parte de los mensajeros del señor en ese año el prejuicio que se ha levantado contra nosotros porque hemos reprendido los males cuya existencia dios me reveló y las acusaciones que se han suscitado de que somos duros y severos es injusta dios nos ordena hablar y no queremos callar si hay males evidentes entre su pueblo y si los hijos de dios nos pasan por alto con indiferencia en realidad estos sostienen y justifican al pecador son igualmente culpables y causarán como aquel el desagrado de dios porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables se me han mostrado en visión muchos casos que provocaron el desagrado de dios por la negligencia de sus siervos el tratar con los males y pecados que existían entre ellos los que excusaron estos males fueron considerados por el pueblo como personas de disposición muy amables gracias por aceptarme tan como soy simplemente porque reunían el desempeño de un claro deber bíblico la tarea no era agradable para sus sentimientos por lo tanto la eludían la omitían rechazaban la monestar a los nuevos convertidos esta fue la razón por la cual la iglesia se paganizó dos siglos después de la establecida en la iglesia judío cristiana la paganización que vino dentro del pueblo se fue tan grande que costumbres y culturas llenaron la iglesia y se les permitió que obrasen según su placer lo mismo está pasando hoy han dormido los mayorales del rebaño el espíritu de odio que ha existido entre algunos porque fueron reprendidos los males que reinaban entre el pueblo de dios ha ocasionado que cosa ceguera y un terrible engaño para sus almas haciéndoles imposible discriminar entre lo bueno y lo malo los tales han apagado su propia visión espiritual pueden presenciar los males pero no se sienten como se sentía Josué ni se humillan al advertir el peligro de las almas hermanos lo que viene no es suave lo que viene es duro para el pecador para el que no está listo para terminar la historia acá en esta tierra el señor tiene dispuesto purificar a su iglesia y para ello manda un mensaje para que sea zarandeada para que si usted se considera hasta este instante ha sido cizaña pueda identificar su condición y ponerse del lado del trigo puro si nosotros trabajamos para ello y como esto va a trabajar dentro del pueblo de Dios nos presenta las siguientes características el libro de joyas de los testimonios tomo tres páginas trescientos cuarenta y cinco vivimos en una época especial de la historia de este mundo una gran obra debe ser hecha en muy poco tiempo es escaso el tiempo que tenemos y cada creyente debe contribuir personalmente a sostenerla Dios está pidiendo hombres dispuestos a consagrarse a la obra de salvar almas cuando comencemos a comprender el sacrificio que Cristo realizó para salvar al mundo condenado a perecer lucharemos poderosamente para rescatar almas ojalá que todas las iglesias pudieran ver y comprender el sacrificio infinito de Cristo en visiones de la noche es la inspiración en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios donde vio la hermana Guaya esta visión donde la contempló dentro de la iglesia dentro del seno del pueblo de Dios hay de aquellos que se salen de la iglesia forman sus movimientos y acusan a la iglesia esos están destituidos de la gracia de Dios así de fácil no está aprobada su obra el movimiento de reforma es visto dentro del pueblo de Dios ahí donde yace la enfermedad en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios muchos alababan a Dios los enfermos eran sanados por consecuencia por resultado de este movimiento de reforma vean los resultados que arroja los enfermos eran sanados y se efectuaban grandes milagros se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés vean que esto se registra antes esto es antes incluso del derramamiento del Espíritu Santo veíanse a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión en todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad el mundo el mundo parecía iluminado por la influencia divina los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones oí las alabanzas y las acciones de gracias parecía una reforma análoga similar a la del año de mil ochocientos cuarenta y cuatro y donde tomaba sucesión donde acontecía tal reforma entretenimiento dentro del pueblo de Dios recuerde nos puede visitar en nuestra página oficial en internet laverdadprofetica.com o nos puede contactar al número de teléfono con área dos catorce dos cero cinco cincuenta y nueve cero cuatro ya sea que usted quiere tener una serie de estudios en persona porque el tiempo acá es limitado para hacerlo para expandirnos más puede contactarnos y podemos hacer arreglos al respecto para ello muy bien retornando a nuestro tema es gloriosa la manifestación ahí cierto dice que se avistaba un espíritu sincero de servicio y de oración se hacían incluso milagros estaba el pueblo unánime como estuvo antes los discípulos del derramamiento del pentecostés pero ello lo llevaba a cabo una reforma dentro del pueblo cuál es nuestra más grande necesidad para hoy en día queridos hermanos acompáñenme en el libro mensajes selectos el tomo uno la página ciento cuarenta y uno el capítulo es titulado exhortaciones a lograr un reavivamiento la gran necesidad de la iglesia la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio de que se levanten las normas de que verdaderamente se levanten los principios de la fe que se enseñe la reforma prosalud tal como es la reforma en la indumentaria que ya no parezca que uno o que la iglesia no parezca más un club social que se instauren y se eleven las normas y los principios hay tanta enfermedad dentro del pueblo que es por nuestra propia causa y descuido no hemos levantado la reforma prosalud deshonramos a Dios con nuestra forma de vestir con nuestros cultos con chistes cuentos historias la sana doctrina se ha ausentado de los púlpitos modernos por lo tanto la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio procurarlo debiera ser nuestra primera obra debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del señor no porque dios no esté dispuesto a conferirnos o a darnos sus bendiciones sino porque no estamos preparados para recibirlas nuestros padres celestiales o nuestro padre celestial perdón está más dispuesto a dar su espíritu santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos sin embargo mediante la confesión la humillación el arrepentimiento y la oración ferviente nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido dios concedernos su bendición solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento mientras la gente esté tan destituida del espíritu santo de dios no puede no puede apreciar la predicación de la palabra pero cuando el poder del espíritu toca su corazón entonces no quedarán sin efecto los discursos presentados guiados por las enseñanzas de la palabra de dios con la manifestación de su espíritu ejerciendo un sano juicio los que asisten a nuestras reuniones obtendrán una experiencia preciosa y al volver a su hogar estarán preparados para ejercer una influencia saludable pero que tenemos ahora en nuestro medio vamos a la iglesia a perder tiempo así de fácil ya no se ve aquella fervorosidad ya no se sabe ni qué se hace dentro del pueblo no se presenta la verdad tal como es no se trabaja con las familias con los hogares no trabajamos en pro de la restauración de esa institución recordemos que que sin la restauración de la primera institución que es el matrimonio no hay adoradores del sábado debemos de trabajar para él estamos inútilmente levantando la bandera hasta hoy en día o está usted tomando conciencia de lo que realmente es su papel acá en la tierra porque hemos llegado a tal condición los que fueron porta estandarte de antaño sabían lo que era luchar con Dios en oración y disfrutar del derramamiento de su espíritu pero los tales están desapareciendo del escenario y quienes surgen para ocupar sus lugares les pregunta acá cómo es la nueva generación está convertida a Dios estamos atentos a la obra que se realiza en el santuario celestial ni idea tiene la mayoría de hermanos adventistas relevante al asunto del santuario a la historia o a la rica historia adventista del setimonía y a las grandes verdades verdades concedidas al pueblo de Dios pregunta acá estamos atentos a la obra que se realiza en el santuario celestial está usted prestando atención a las señales de los tiempos que se cumplen dentro del pueblo de Dios está experimentando el zarandeo que es traído por la predicación del verdadero mensaje de Dios si no está atento será acogido por sorpresa cuando el señor se manifieste para juzgar a su pueblo o estamos esperando que algún poder apremiante venga a la iglesia antes de que nos despertemos esperamos ver que se reavive toda la iglesia declara acá ese tiempo nunca llegará esta cuestión es individual esta es asegurar y buscar su propia salvación hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz debemos hacer la obra individualmente trabajar en nuestros hogares trabajar en mi carácter trabajar en mi forma de piedad trabajar en la forma en que escudriño y acepto los mensajes enviados del señor debemos orar más y hablar menos abunda la iniquidad y debe enseñarse a la gente que no se satisfaga con una forma de piedad sin espíritu ni poder si somos asidos en el escudriñamiento de nuestros corazones si nos liberamos de nuestros pecados y dejamos de lado nuestras malas tendencias nuestras almas no se elevarán a la vanidad desconfiaremos de nosotros mismos al comprender siempre que nuestra suficiencia es de Dios tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos el peligro está dentro del pueblo de Dios la cizaña ha sido sembrada dentro del campo los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que en el mundo los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualesquiera otros para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente sus ejemplos piadosos y su vida activa han de llevar una grande influencia pero con cuanta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para el adelanto que pasó en 1888 porque la luz ha sido mantenida lejos del mundo porque vivimos hasta este tiempo acá con calamidades en tierra y mar políticas civiles porque experimentamos todo este tipo de cosas por el proceder de nuestros propios hermanos de nosotros mismos también y a continuación viene para nosotros una asignación la incredulidad fomentada las dudas expresadas las tinieblas abrigadas animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de satanás imagínense llevamos desde 1888 hasta hoy en presente viviendo extramente cuando ya podríamos estar en el regazo de nuestro salvador si el mensaje se hubiese aceptado hubiese sido presentado y llevado al mundo pero por quien ha sido mantenido mantenido lejos del mundo por tanto tiempo y ustedes y yo ya hacemos acá dice que nunca fue el plan de Dios que su pueblo nunca fue el plan de Dios que su pueblo durara tanto tiempo acá después de instaurado en 1844 por el proceder nuestros propios pecados nos mantienen alejados de la canadán celestial mis hermanos reaccionemos este programa no busca voy a dejar claro este asunto no busca condenar la obra de ninguno de los ministros sino que acá buscamos y no no buscamos acusar a nadie sino lo que buscamos realmente es llamar la atención despertar como pueblo no se busca condenar pecados individuales yo no soy quien para acusar a mi hermano pero acá hay un pecado imperdonable que se está cometiendo dentro del pueblo de Dios es el rechazo de la verdad es el rechazo del mensaje y ese pecado es contra el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es la verdad es el que nos guía toda la verdad es un pecado institucional como institución ambientista el séptimo día nos hemos apartado de la luz y no aceptamos el mensaje de 1888 contra los ministros y los miembros dicen no solamente contra ministros sino también los miembros Dios presenta graves acusaciones de debilidad espiritual cuando dice yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente en la descripción de la odisea Dios demanda un reavivamiento y una reforma espiritual a menos que suceda esto dicen los que son tibios serán cada vez más detestables para el Señor hasta que él rehuse reconocerles como sus hijos aquellos que dicen creer en la verdad pero están llenos de mundanalidad debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la instrucción del Espíritu Santo esto es dentro del pueblo vuelvo y recalco este programa no busca decir sálgase de la iglesia hermano y vaya con grupos decidentes no esto pasa dentro del pueblo permanecemos dentro del pueblo la obra es dentro del pueblo la última iglesia y la iglesia adventista del séptimo día no hay más pero debemos de trabajar para que el pueblo sea zarandeado para que salga de sí la cizaña debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo reavivamiento ¿qué es? reforma ¿qué es? son dos cosas diferentes reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual una vivificación de las facultades de la mente y del corazón una resurrección de la muerte espiritual reforma significa una reorganización un cambio de ideas y teorías hábitos y prácticas la reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del espíritu el reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y debe entremezclarse al hacer esta obra este es el trabajo dentro del pueblo de Dios hacia ello vamos tenemos que trabajar para ello si usted quiere participar en la predicación del evangelio en el mundo entero cuando esto se extiende hasta ser un fuerte pregón la clave es aceptar el mensaje extra la luz de Apocalipsis capítulo 18 versículo 1 al 4 que primero viene el pueblo de Dios lo prepara lo capacita para elaborar su trabajo con eficiencia con capacidad y luego es presentado al mundo a través de toda la historia a través de cada uno de los pueblos que existieron a través de toda la historia hubo un decaimiento de la vida espiritual y el Señor siempre mandó mensajes oportunos tales pasó con Elías tales pasó con Jonás tales pasó cuando el rey Ezequías se instituyó nuevamente la observancia de la Pascua después de la división del reino de mano de Roboán hijo de Salomón y Jeroboán siervo de Salomón en dos y diez tribus pero el más grande ejemplo que se llevó a cabo fue la preparación del camino de Cristo Jesús por parte de Juan diciendo claramente que el reino de los cielos se había acercado aquí movidos al arrepentimiento luego Cristo Jesús llevó a cabo una obra dentro del pueblo de Dios el deseado de todas las gentes la páginas ciento noventa y ocho y ciento noventa y nueve dice para los que creen que Jesús únicamente vino con el propósito de morir en la cruz nada más para cargar nuestros pecados y otorgar nuestra gracia y unir nuevamente al hombre con el cielo la obra de Jesús va más allá también es grande es extensa la obra que Jesús vino a hacer a esta tierra en la página ciento noventa y ocho ciento noventa y nueve el deseado de todas las gentes la inspiración dice de la siguiente manera el capítulo es titulado el reino de Dios está cerca Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca arrepentidos y creen en el evangelio muchos pensaban que Jesús venía cumpliendo un papel tal como hizo Moisés sacando al pueblo de Egipto tal como hizo David liberándolos de los filisteos tal como hizo Gedeón tal como hizo Jefté pensaron que era un héroe pensaron que era un libertador pero lo que ellos no conocían era que era un libertador del yugo que había aquejado al pueblo durante toda su historia y era el pecado no comprendieron la visitación del Señor no comprendieron su obra él elaboró milagros amonestaban Sanedrín en el cuerpo legislativo de Israel rechazaron el mensaje se dirigió directamente al monte de Sion a Jerusalén donde yacían los dirigentes del pueblo de Dios voy hasta el tercer párrafo de la 198 que dice si los dirigentes de Israel hubiesen recibido a Cristo les habría honrado como mensajeros suyos para llevar el evangelio al mundo lo estaban haciendo a partir del 2500 después de la creación junto con Moisés el movimiento de Moisés el movimiento del éxodo ellos presentaban mediante el sistema de sacrificios y ceremonias el mensaje a la porción de la tierra que comprendían ese entonces en el medio oriente la tierra prometida pero se habían espaciado en sus placeres egoístas hasta tan grano que esos oráculos celestiales nos tenían encerrados para ellos mismos ahora el señor venía a obrar un trabajo de reforma y revivimiento dentro de medios del pueblo de Dios y estaba a punto de asignarles un trabajo ahora a otra gente que era singular que era diferente a los dirigentes de la nación que no eran tan populares como ellos si los dirigentes de Israel hubiesen recibido a Cristo les habría honrado como mensajeros suyos para llevar el evangelio al mundo a ellos fue dado primeramente la oportunidad de ser heraldos del reino de la gracia de Dios pero Israel no conoció el tiempo de su visitación los celos y la desconfianza de los dirigentes judíos mudaron en abierto odio y el corazón de la gente se apartó de Jesús si el mismo peligro yace en nosotros hoy en día dice testimonios para ministros páginas 64 a la misma situación ya sujeta al pueblo de Dios queremos llegar al mundo entero establecemos grandes instituciones canales de televisión canales a través del internet radios queriendo abarcar el mundo entero sin la luz extra que induce que refleja que da el apoyo al mensaje del tercer ángel para que sea predicado el evangelio en el mundo entero queremos trabajar con nuestros propios esfuerzos y no siendo guiados por el cielo el sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte por tanto Jesús se apartó de Jerusalén de los sacerdotes del templo de los dirigentes religiosos de la gente que había sido instruida en la ley y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones perdieron su oportunidad los dirigentes de la nación judía fueron puestos a un lado y ahora se iniciaba un movimiento laico la gente común comenzaba a liderar ahora el movimiento de la iglesia primitiva pescadores fueron puestos al liderazgo hombres de la campiña fueron puestos al liderazgo del movimiento de la iglesia judío cristiana ¿por qué? porque el movimiento porque los líderes de la nación en aquel entonces rechazaron su oportunidad así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo ha sido rechazada en toda generación sucesiva vez tras vez se ha retirado la historia del retiro de Cristo de Judea cuando los reformadores predicaron la palabra no pensaban separarse de la iglesia establecida pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad mis queridos hermanos esto es maravilloso ustedes y yo tenemos el privilegio de exaltar la verdad el Señor nunca ha dejado solo a su pueblo siempre ha utilizado instrumentos humanos para presentar su palabra en el libro obreros evangélicos la página 318 último párrafo declara lo siguiente cada alma debe mirar a Dios con contrición y humildad para que él la guíe conduzca y bendiga no debemos confiar a otros la obra de escudriñar las escrituras en lugar nuestro con frecuencia algunos de nuestros hermanos dirigentes se han colocado del lado equivocado y si Dios mandase un mensaje y guardase que a estos hermanos más antiguos preparasen su progreso nunca llegaría a la gente wow que cosa nunca llegaría a la gente estos hermanos dice se hallarán en tal posición hasta que lleguen a ser participantes de la naturaleza divina en un grado más extenso de lo que han gozado en lo pasado usted no debe asignar el trabajo de escudriñar las escrituras por usted mismo a alguien más usted tiene que profundizar y aquí la amonestación no solamente para el ministerio sino para nosotros como individuos el reproche es para ambos tanto para el ministerio como para los miembros de la iglesia el tiempo avanzado estamos por terminar nuestra presentación de esta tarde recuerde nos puede acompañar en internet en la página oficial de nuestro programa laverdadprofetica.com o contactarnos a través del teléfono en el área 214 205-5904 llámenos si usted quiere profundizar si usted quiere estudiar más al respecto de estos asuntos contáctenos que estamos a la disposición para servirle en el testimonio para la iglesia el volumen 5 volumen 5 de testimonios para la iglesia la página 75 comenzando en la página 75 la inspiración declara lo siguiente si todo lo que tiene apariencia de ser vida divina no fuera en realidad si todos los que profesan estar presentando la verdad al mundo estuvieran predicando en favor de ella y no en contra y si fueran hombres de Dios guiados por su espíritu entonces sí que se podría decir que se vea algo animador en medio de la reinante oscuridad moral todos predican a Cristo Jesús crucificado muerto y resucitado y que cubre nuestros pecados no solamente nuestra iglesia sino todas las iglesias fuera y entonces ¿por qué no ha venido el Señor? porque no comprendemos la magnitud de la obra hemos estado trabajando mal no hemos presentado claramente las cosas como son recuerden el requisito para la conversión del mundo o para que sea predicado el evangelio en el mundo entero es la aceptación de ese mensaje extra el que da fuerza y vigor al mensaje del tercer ángel el espíritu del anticristo dice prevalece en grado mayor que nunca antes bien podemos clamar salva oh Dios porque se acabaron los piadosos porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres me consta dice acá que hay muchos que piensan demasiado favorable en el tiempo presente estas almas amadoras de la comodidad se hundirán en la ruina general de todas maneras no perdemos la esperanza estamos propensos a pensar que donde no hay fieles ministros no pueden haber verdaderos cristianos pero eso no es el caso Dios ha prometido que donde los pastores no son fieles el mismo se hará cargo del rebaño Dios nunca hizo que el rebaño dependiera totalmente del instrumento humano pero los días escuche bien esto es grave pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente Dios se propone tener un pueblo puro y leal está dispuesto sacar la cizaña dentro del medio del trigo el gran zarandeo que pronto llegará a cabo podremos medir más exactamente la fuerza de Israel la fuerza del pueblo de Dios las señales indican que el tiempo se acerca cuando el señor revelará que tiene un aventador en su mano que cosa tiene en su mano en otras escrituras dice una espada en Amos 9 10 dice un cuchillo y limpiará con esmero su era su parcela su campo rápidamente se acercan los días cuando habrá gran perplejidad y confusión Satanás ha tallado de ropaje angelical engañará si es posible a los mismos escogidos habrá muchos dioses y muchos señores soplará toda clase de viento de doctrina aquellos que le han rendido homenaje a la falsa llamada ciencia no serán los dirigentes en el tiempo o en ese tiempo los que han confiado en el intelecto el ingenio o el talento no estarán entonces al frente de las tropas hermanos aquellos que son elocuentes usted que admira aquellos grandes hombres que presentan maravillas dentro del pueblo de Dios supuestas maravillas que no son más cosas que invenciones de hombre no serán los que estén a cargo del pueblo en el tiempo del fuerte pregón sinceramente no lo estarán no se mantuvieron por qué causas no serán por qué causas no estarán al frente de la obra aquí es la respuesta dice no se mantuvieron al paso con la luz a los que demostraron ser infieles no se les encomendará el rebaño pocos muy pocos serán los hombres grandes que tomarán parte en la obra del solemne en la obra solemne del fin son autosuficientes se han independizado de Dios y él no puede usarlos el señor tiene cierpos fieles quienes se han de manifestar en la hora del zarandeo y de la prueba cuando en la hora del zarandeo en tiempo de la proclamación del mensaje del testigo fiel dentro del pueblo de Dios ahí se dará claramente el resultado y la cosecha del verdadero pueblo de Dios hay almas preciosas ocultas por el momento que no se han postrado ante Baal no han tenido la luz que con deslumbrante resplandor ha brillado concentradamente sobre nosotros y principalmente sobre estos líderes pero puede ser que bajo un exterior algo áspero y no muy llamativo se revele el brillo de un carácter cristiano genuino durante el día dice acá durante el día miramos hacia el cielo mas no vemos las estrellas están ahí dice fijas en el firmamento pero el ojo no las puede distinguir es de noche es en tiempo de prueba es un tiempo de perplejidad cuando podemos contemplar su verdadero lustre gloria a Dios mi querido hermano hay de aquellos que se sienten suficientes que lo saben todo y que creen tener la razón enseñando cosas halagüeñas dentro del pueblo diciéndole todo está tranquilo para que el pueblo los alargue diciendo gracias por aceptarme como soy y no permiten que esta gente efectúa un cambio el castigo vendrá sobre estos que contemplan esas acciones en la 77 del libro testimonios tomo 5 para la iglesia dice cuando los árboles que no llevan frutos sean cortados dice que ya está puesta la hacha en la raíz dice el libro de Mateo cuando los árboles que no llevan frutos sean cortados porque inutilizan la tierra cuando multitudes de hermanos falsos se distingan de los verdaderos entonces los que están ocultos se manifestarán y con expresiones de alabanza en sus labios se alistarán bajo la bandera de Cristo aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia llegarán a ser como David dispuestos a trabajar y arriesgarse mientras más oscura la noche para el pueblo de Dios más resplandeciente las estrellas Satanás acosará severamente a los fieles pero saldrán más que vencedores en el Señor entonces y solamente entonces la iglesia de Cristo aparecerá hermosa como la luna esclarecida como el sol imponente como ejército en orden cantar ese y diez solamente entonces después del zarandeo después de que el testimonio del testigo venga y señale los pecados que tan ávidamente se comenten dentro del pueblo avaricia orgullo celos codicia intemperancia faltas de la reforma prosalud de la reforma indumentaria del estudiar correctamente el confiar en el brazo del hombre y decir amén amén a todo lo que nos predican sin escudriñar por nuestros propios ojos cuando llegue ese tiempo se manifestará el verdadero pueblo de Dios se verán dos posiciones en la iglesia y entonces el señor estará decididamente a purificar a su pueblo cuando sea evidente quién es cizaña quién es trigo entonces los ángeles saldrán tomarán la cizaña la atarán en manojo si es lanzada ¿a dónde? en el fuego y el trigo expuesto en su granero mis queridos hermanos es necesario el zarandeo esta es nuestra más urgente necesidad del zarandeo para identificar quién es trigo quién es cizaña el señor lo llevará a cabo mediante la palabra mediante su mensaje mediante su luz aquellos que vivan a la altura de la luz que tienen aquellos que ensalcen la norma aquellos que levanten los principios serán tenidos como justos no puede decir usted que va a ser cogido por sorpresa ese evento este programa busca llevar a ustedes el ensalzar la voz como trompeta levantar el estandarte llamar nuestra atención porque les amamos porque nuestros semejantes tienen que encontrar la salvación debe producirse una reforma y un reivindicimiento dentro del pueblo mis queridos hermanos el tiempo está cerca la puerta de la gracia está por cerrarse y el pueblo yace en sus pecados dejemos de levantarnos mis queridos hermanos porque si no no encontraremos la salvación venimos luchando como siempre contra Dios y no contra el instrumento humano siempre hemos querido apartarnos y es lo que siempre ha pasado dentro de el pueblo de Dios a través de toda la historia y hasta el momento es lo que nos mantiene tan lejos del Señor que es lo que nos despierta que es lo que nos mueve a arrepentimiento como podemos ser parte del trigo y no ser considerados como cizaña en el testimonio del testigo fiel en el versículo 18 después de reprender al ángel de la odisea después de considerarlo desventurado ciego pobre y desnudo el Señor se presenta como un proveedor se presenta como brindando una solución diciéndole para que sea rico compra oro y compra vestiduras blancas lo que caracterizaba la odisea en el tipo cuando fue establecida esta ciudad era la producción de vestidos con lana de color negro y el Señor está aquí diciendo que compremos vestimenta de él blanca pura para poder tener todo ello ayer tuvimos la oportunidad de explicar estos asuntos en detalle para quienes no tuvieron la oportunidad de seguir la secuencia de estos estudios pueden ir a nuestro programa laverdadprofetica.com ahí están todos estos estudios hermanos ahí hay innumerable cantidad de estudios referente a la doctrina adventista del séptimo día pero como obtenemos ese oro como obtenemos esas vestiduras blancas adquiriendo ese colirio y que representa el colirio cuídate los testimonios tomo una página 479 dice el colirio es aquella sabiduría y gracia que nos habilitan para discernir entre lo humano y lo bueno y para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz Dios ha dado a su iglesia ojos que quieren que sean ungidos con sabiduría para que vean claramente pero muchos sacarían escuche bien esta acusación es grave pero muchos sacarían los ojos de la iglesia si pudiesen porque no quieren que sus obras salgan a la luz no sean que resulten reprendidos el colirio divino impartirá claridad al entendimiento Cristo Cristo es el verdadero depositario de todas las gracias él dice yo te amo honesto que de mí compres porque no aceptamos la verdad porque no aceptamos el mensaje porque tenemos miedo que nuestros pecados salgan a la luz cuando un mensaje viene nos muestra claramente dónde estamos fallando qué estamos haciendo mal y eso no queremos aceptar mis queridos hermanos este programa no tiene nada contra usted no tiene nada contra ningún dirigente este programa lo que busca es abrir nuestros ojos destapar nuestros oídos movernos arrepentimiento y al escudriñamiento de la palabra adquirir ese colirio si usted quiere participar en el tiempo del fuerte pregón vea las características de las personas que participarán en ello en el evento de los últimos días página 207 vamos cerrando porque yo sé que ya está por terminar nuestra presentación permítame decirles que el señor actuará en esa etapa y en la etapa final de la obra en una forma muy diferente a la acostumbrada contrario a todos los planes humanos habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deben hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que él está tomando las riendas en sus propias manos los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar la perfección y su obra en justicia aquellos que están a cargo han estado a cargo de la obra por tanto tiempo se sorprenderán a qué instrumentos el señor va a utilizar y cuidado porque estos que han estado a cargo del rebaño estos que han estado a cargo de la obra por tanto tiempo al verse ellos inmiscuidos de esta obra se opondrán a ella y será lo que los deje fuera este mensaje tiene una asignación especial primero viene a la iglesia y luego va al mundo capacita a la iglesia la 2.11 de evento de los últimos días página 211 dice así ahora ahora debe darse en todas partes del mundo el mensaje del ángel que sigue al tercero qué mensaje el mensaje que sigue al ángel al tercero debe ser el mensaje de la cosecha qué mensaje es este el mensaje de la cosecha y toda la tierra será iluminada con la gloria del señor hermanos este mensaje es el mensaje de la cosecha donde se presenta primero en la iglesia debe llevar a cabo una obra de cosecha dentro de la iglesia el mensaje ha venido para San Andean identificar y hacer diferencia entre trigo y cizaña luego se efectúa una cosecha así lo dice Amos capítulo 9 versículo 9 así lo dice el capítulo 13 del libro de Mateo recuerden este fue su programa La Verdad Profética puede contactarnos a los teléfonos 214 205 5904 o ir al internet a laverdadprofética punto com les esperamos para la próxima ocasión para la próxima la próxima Gracias.